La verdad que esta pretemporada lo estamos agarrando de la mejor manera, sabemos que va a ser la base del torneo y bueno, la primera amistaza que se nos viene es contra el universitario, donde en lo personal yo ya lo conozco, yo me enfrenté el año pasado varias veces con ellos, así que han llegado gente nueva que también me enfrenté en otros equipos y bueno, se armó muy bien, va a ser un lindo partido, así que hay que tomarlo de la mejor manera. Decimos que aquí se está formando un buen grupo, ¿no? Sí, hay varios compañeros que lo tuve en otros clubes, así que me llevo muy bien con todos y bueno, se está formando una linda familia, un lindo plantel, así que con aspiraciones de grandes cosas, ¿no? Por ahí se dice que se quedó en el grupo de la muerte, ¿vos lo ves así por los equipos que están? Yo creo que va a haber, son varios equipos donde siempre estaban peleando copas, así que por eso lo llaman equipo de la muerte, así que nosotros le hemos tomado como un reto que sabemos que si pasamos podemos llegar a grandes cosas, ¿no? Bien, en lo personal seguramente buscar la titularidad, ¿no? Sí, en lo personal trabajando de la mejor manera, tratando de demostrar por qué me trajeron acá y bueno, tratando de esperar la oportunidad para demostrar, ¿no? ¿Cómo te sientes más como jugando por la banda, de enganche, de lateral? ¿Cómo te sientes más? No, yo siempre juegue de lateral y de volante, así que lo conozco perfectamente esas posiciones, pero en la posición donde el profe me tenga que meter, yo lo voy a tomar de la mejor manera y voy a tratar de dar al máximo, ¿no? Último, ¿tú tiene que decirle a la gente de Real Tomayos por esta rija? No, que siempre nos apoye, nosotros vinimos acá uno con una ilusión que vamos a aportar con nuestro granito de arena para tratar de dejar el club en lo más alto posible, ¿no? Gracias, doctor.